Estamos en una entrega de elementos ortopédicos, de ayudas técnicas. Nosotros tenemos un programa que es Extendiendo Fronteras, que trata de llegar a otras localidades para poder hacer nuestro aporte desde la organización CILSA, que trabaja por la inclusión de la persona con discapacidad, para poder entregar a aquellas lugares o universidades o espacios públicos que necesitan una silla de ruedas, que puedan cubrir esa necesidad y poder entregarle una ayuda más a la persona que necesita. ¿Cuántas sillas de ruedas se entregan y quiénes son los beneficiarios? Bueno, en este caso, el beneficiario, uno de ellos es el anfitrión, que es la Universidad Tecnológica de la Regional Paraná. Le estamos entregando sillas de traslado para las necesidades que surjan. El otro beneficiario es la terminal de Omnibus, que también recibe sillas de traslado con algunas oportunidades, la gente le demanda. Y el otro beneficiario es un hospital geriátrico de la localidad de Victoria, que se llama... Doctor Domingo Cuna. Doctor Domingo Cuna. Cuneo. Y también recibe sillas de ruedas de traslado y sillas especiales para personas que tienen parálisis cerebral. Y también hay un beneficiario de la localidad de Paraná, que recibe una silla de ruedas común. ¿Se hace un relevamiento de las necesidades o cómo se llega a la entrega? De distintas maneras. En algunas oportunidades se hace un relevamiento y en otras tratamos de cubrir las necesidades que van llegando a la oficina. Nosotros la demanda llega de distintas maneras, por teléfono, a través de los papeles que se necesitan para la entrega, que son sencillos. Es la documentación de la persona, el certificado de discapacidad, el certificado que el médico le prescribe la silla para saber qué tipo de silla necesita. Y simplemente se completa un formulario. El trámite es sencillo y nosotros queremos que la gente de la ciudad de Paraná y de sus alrededores nos conozca para que nos pueda ayudar. También desde el lugar de los socios, porque nosotros funcionamos a través de un gran número de socios que aportan solidariamente su cuota para que estas entregas y tantos otros programas que tiene CILSA, que son cinco, se puedan llevar adelante con un mismo objetivo que es la inclusión plena de la persona en la sociedad. Entonces, bueno, llegamos acá a ayudar, pero también a que nos conozcan para que la gente pueda confiar en esta organización. Es decir, tenemos otros programas, el de deporte, deporte de entrenadores.